Su testimonio en alto, mira, yo rompí con una persona, cuánto tiempo esperé, yo lo puedo volver a intentar y hablar, ¿me entiende el pastor? Usted me vio sentadito desde que rompí con la relación que le dije y creo que ha llegado el momento, ¿verdad? Estar seguro de lo que está haciendo. Dice, los que vuelan de flor en flor les asusta el compromiso y la fidelidad incondicional para siempre. No se atan porque se consideran infieles por naturaleza, incapaces de vivir para una sola persona. Rompen una y otra vez sus distintas relaciones y no se sienten mal por ello. Fíjese, esta persona inmediatamente que alguien les habla y les habla de compromiso serio, huyen, rompen y se van a picar otra flor. Entonces es necesario que como los hombres y las mujeres también se den cuenta. Porque alguien me dijo, no, mi hermana, hoy las hermanas están igual que nosotros los varones. Y yo me quedé y dije, ¿y así piensa? Y me dijo, sí, están iguales que nosotros. Entonces, mi consejo es que ambos, varón y hembra, estén pendientes a lo que se está moviendo en esa relación o la persona que ustedes están mirando. Porque yo creo, hermanos, que el propósito de Dios no es que alguien venga y juegue con nosotros. Y no es tampoco que nosotros, como le dije a una persona, vienen las profecías, personas, profetas, dentro de nuestros pueblos. Y mi esposo se ha reído muchas veces que yo le dije, Martín, en mi iglesia trajimos dos conferencistas. Y le dije, cuando me pusieron la mano, ellos me profetizaron. Y me dijeron, el próximo año te veo ministrando con la persona que tú amas. Y yo me empecé a ver a mi alrededor y dije, la persona que más amo. Y yo dije, Dios mío, pero la persona que más amo, si no hay nadie en mi vida. Pero dije, voy a esperar a que pase el año, a lo mejor es que ya Dios sabe que hay alguien que me ama a mí. Pasó el año, hermanos, y no sucedió nada. Y yo dije, mira qué charlatana. ¿Qué tal si yo me ve, mi mente se me pone y empiezo a ver, espérate, este es el que más me gusta, este es el que, por el que yo he estado aquí dentro de mi iglesia, amándolo, calladitamente. Y a Dios me confirmó que el otro año yo ando predicando. ¿No, hermanos? De eso han pasado ya, pasaron ya casi seis años, imagínense. Y entonces luego vinieron a unas, porque todo es un momento, hermanos. Y con eso que yo le voy a decir, que todo es un momento, a veces dentro de nuestras congregaciones se forman grupitos. Yo me recuerdo que había una joven y habían varios muchachos interesados en ella. Y yo me quedé observando aquello y le dije, me fui, y cuando vi aquello, yo digo, mira qué bonito que está. Esta niña se debe sentir bien, que no es solo uno, sino que están tres, cuatro, cinco ahí, pegadito a ella. Y después la llamé y le digo, oye, ven acá. Y le dije, ¿cuál de ellos te gusta? Y me dijo, no, no, ninguno. Ay, no, que yo me voy a fijar en ellos. No, 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 que va. Y entonces yo le dije, pero mira, no seas bobita, porque los cinco trabajan. Los cinco han dado testimonio de que son buenos muchachos. Y lo único que tú tienes que hacer es ponerte a orar y tú no sabes si entre ellos está el que Dios quiere que te dé. Y me dijo, no, porque a mí me han profetizado un alto, ojos verdes, flaco. Y me dicen, yo tengo que esperar. Y yo, para mí, aquello me fue de risa, de gracia. Y yo dije, wow. Y entonces yo dije, me fui a las demás muchachas y le digo, muchacha, ¿saben qué? Yo me le acerqué y le dije a esta persona de que aquí hay buenos candidatos para ella, pero dice que no. Y entonces, hermano, a veces prendemos el momento y menospreciamos que quizás dentro de esa persona está también el candidato. Porque Dios no va a querer que si Dios no ha dado una palabra, venga alguien y nos deje embarazados, se burle y dejemos pasar ese momento. Y después me dio tristeza a mí con esa persona porque de verdad, yo me quedé observando, vi y dije, esa no era la voluntad que alguien viniera de afuera y te deshonre. Perdiste este momento. Perdiste ese momento que Dios te quería dar. Y entonces, ¿qué pasa? Viene alguien de afuera, los ilusiona, que mira que los de aquí no son valientes, no tienen el valor para decirme. Las embarazas o las dejan. Y eso es más triste, hermano. A mí me dolió el alma, me dio el corazón que no pudo escuchar aquel consejo y permitió que viniera a uno de la calle y se burlara de ella. Porque eso pasa, hermano. Aunque usted no lo crea, pasa. Mis ojos lo han visto, mis oídos lo han escuchado, que después me ha dado dolor. Pero digo, pero mira tan bien que iba y por una profecía mala, por una palabra mala, se dejó guiar por esa palabra que no era de Dios. Pero para eso nosotros estamos aquí instruyendo y estamos llevando lo que Dios nos ha dado para que, de este momento, yo sé que una palabra está llegando a algunas experiencias y a las usted las ha tenido. Y para recapacitar y reflexionar, que es lo que Dios verdaderamente quiere para usted. Dice, no estoy seguro si estoy listo, aún debo estar preparado. Me gusta mi independencia y veo el matrimonio como algo restrictivo. Fíjese. Si usted está pensando y decir, señor, yo quiero un compañero, yo quiero una compañera, usted tiene que tomar en mente y en cuenta que usted no va a poder seguir viviendo la vida de soltero, no va a poder ir con los mismos pensamientos si usted quiere encontrar un matrimonio. Ni va a poder venirle a decir a la persona, mira, yo cuando era soltero vivía así. Cuando yo era soltero, a mí nadie me decía así. Porque si la otra persona se vuelca y le dice, yo también te puedo decir cómo yo vivía mi vida de soltero. Pero usted tiene que estar preparado a los cambios si usted está pensando en que Dios le va a dar un compañero, no puede pensar que va a tener la misma libertad, que va a estar haciendo las mismas cosas. Yo escuché decir que lo peor no es poner las finanzas. Muchas gracias. Gracias.